Eduardo Capetillo exige personal gay para que trabaje con Bibi Gaitán. La inseguridad de Eduardo Capetillo no conoce límites. En repetidas ocasiones, el actor y cantante ha obstaculizado la carrera artística de su esposa Bibi Gaitán y esta ocasión lo volvió a hacer. Aunque la situación económica no esté bien, a él no le importa desechar trabajos con sus absurdas cláusulas fuera de los tiempos actuales. El extinbiriche es el representante de todos los miembros de su familia y siempre sorprende con sus exigencias. En esta ocasión obligó a la producción a que todos los bailarines que estén en el musical Amor Sin Barreras sean gays. Así, su mujer no corre ningún peligro. Por algo así no los aceptaron en Vaselina. Fue en el 2004 cuando Bibi protagonizó Amor Sin Barreras. Tuvieron que pasar 14 años para que la extinbiriche volviera a pisar un escenario. En el 2019 la vimos en Chicago el musical. Fue todo un éxito, incluso se habló que la actriz de 51 años de edad había tomado su segundo aire, pero su esposo frenó ese éxito. Ahora que fue convocada la apuesta de Amor Sin Barreras, una obra que ya conoce, así que no tendría que ensayar mucho, Lalo aceptó la oferta, pero exigió que pusieran en el elenco a una de sus hijas, pero lo más ridículo para que firmara fueron las preferencias de los bailarines. Dicha obra se estrenará en agosto, por lo que los ensayos en el teatro de Coyoacán están a todo vapor. Todo estaría bien si no es que Eduardo es quien ocupa la butaca de la primera fila. Todos los días acompaña a su esposa para ver que sus exigencias se cumplan y que ningún hombre se le acerque, así o más controlador. Según el ex político que no logró ganar unas elecciones, el estar con Luis Potro Caballero es de alto riesgo, pero es el protagonista de la obra y no pudo cambiarlo por un miembro de la comunidad gay, así que está obligado a tolerarlo, pero eso sí, no deja que platiquen a solas con el participante de Acapulco Shore. El potro, de 31 años de edad, es famoso por sus amoríos y lleva una vida de fiesta. Su participación en varios reality shows lo ha llevado a ser famoso, pero su calidad de galán es un peligro para Eduardo Capetillo, quien tiene en marcaje personal a su esposa. Vivi Gaitán estaba considerada para interpretar a Sandy en la obra Vaselina, en el regreso de Timbiriche al teatro. Sin embargo, ese papel estelar que interpretaba Sasha Sokol lo tuvo que dejar pasar, ya que Lalo no quiso que su mujer estuviera cerca de uno de sus exnovios, Diego Schwenin. Era una gran oportunidad que tuvo que dejar pasar por los celos enfermizos. A Eduardo no le ha importado incomodar a la compañía teatral de amor sin barreras, no solo por estar presente en cada uno de los ensayos y juntas del elenco, pues según él está velando por sus intereses y por el bien de su familia. Tampoco le importa que a sus espaldas se murmure que Vivi lleva una vida muy controlada. Eduardo Capetillo ya lo corrieron de TV Azteca. Ha tenido que renunciar a varios proyectos que le presentan a Vivi Gaitán, quien resultó ser la exitosa de la familia. Y aunque la economía en casa está muy mal, él no puede dejar de lado sus celos enfermizos y sigue controlando la vida de su esposa. Y dicen que estos son otros tiempos.